Invita un poco, Edilenia, al público y para que pueda... Ay, Dios mío, Peguero. Este hombre es una cosa. Tú sabes que, Juan Carlos, como especial, yo hablaba el otro día con Alicia y yo decía, ¡guau! Es algo como, no sé, ¡mujeres! ¡Vamos, vamos! Sí, yo le tengo mucho cariño, Edilenia. Le tengo mucho cariño. Hubo un rostro en algún momento de la carrera y todo. Hubo un rostro entre ella y yo, pero he tenido la oportunidad después de verla, de dar un abrazo, de saber que nada es personal. ¿En qué sentido? ¿Por la salida de ella de divertido? No, 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 para nada. Incluso cuando ella sale de divertido, a quien llames a mí, a Ricardo. Pero sí, lo que pasó fue que... Yo no sé si tú recuerdas, una vez yo estaba en Los Profesionales y yo estaba hablando del tema y yo dije que yo jugaba golf y entonces ella cogió el micrófono y dijo, yo le he dicho a él que eso no va con su carrera, que él no puede estar jugando golf porque es lo que es humorista. Y yo le respondí de una forma que no le gustó porque yo le dije, Edilenia, si yo decido ser albañil y querer jugar golf, puedo jugar golf. Eso no tiene que ver con ninguna carrera. Eso es un hobby igual que toditos los otros. O yo tengo que jugar a Vitilla porque soy humorista. Y tengo 17 años jugando golf. Y eso genera una fricción. Sí, genera una fricción porque yo entiendo que no le gustó como yo le respondí en el aire, pero yo entendía también que no podía quedarme callado porque Edilenia nunca hablaba y en ese momento agarró un micrófono para decirme eso. ¿Tú me entiendes? Entonces lo vi como que fuera de lugar en su momento. Le respondí quizá de una forma que a ella no le gustó, por el mismo rush del momento y todo, pero no, o sea, yo no, nada lo tomo personal. Eso ha sido, o sea, para yo tener paz mental en mi vida, lo del medio, yo nada me lo tomo personal.